Durante la Comic Con de San Diego, Masato Nosawa participó en el panel de Dragon Ball Super para introducir Dragon Ball Super Super Hero, la nueva cinta de la franquicia que se estrenará en 2022. Allí se introdujo algunos de los cambios que veremos en el anime. Krillin, por ejemplo, ahora cuenta con un traje de policía en su nuevo trabajo. Piccolo, por otro lado, mostrará más acerca de su rutina diaria en la Tierra. La gran sorpresa de esta conferencia fue el anuncio de una serie de personajes que parecen ser parte de una organización militar del universo. Solo se sabe que llevan números en el pecho y se relaciona a la cantidad de antenas en su cabeza. Por lo pronto, no se sabe cuál será el rol de estos personajes o si serán aliados. Apuestas del inicio del panel de Dragon Ball Super en la convención Comic Con en Nueva York, se ha reportado un póster oficial con estos personajes. Goku y Vegeta ya son conocidos, pero a los extremos aparecen estos alienígenas. ¿Cuál crees que serán sus roles? ¿Podrían pertenecer a la patrulla galáctica? Tendremos que esperar hasta el 2022 para conocer más acerca del caso. Este adelanto no es muy extenso y no cuenta con diálogos. Sin embargo, adelanta el estilo de animación y las amenazas que marcarán a esta nueva cinta de Dragon Ball Super. Todo mientras personajes como Gama 1 y Gama 2 salen a relucir. Y aunque eso podría bastar para entusiasmar a los fanáticos de Dragon Ball Super, durante el panel también se revelaron vistazos a los diseños que tendrán personajes como Bulma, Dende y Karin. Algo que me llamó la atención es que se puede ver que Broly ya está entrenando con Goku y poder verlo haciendo equipo con los guerreros Z será algo nunca antes visto y que llama demasiado la atención. También se puede deducir por la imagen de una Pan ya crecida y también un Dende mayor que han transcurrido aproximadamente 6 años desde los eventos de Dragon Ball Super Broly. En el teaser se ve a Pan cargando ki y como queriendo transformarse en Super Saiyajin. Se ha confirmado también la participación de Vegeta, Bills y Whis para la película. Y seguiremos expandiendo el universo de Dragon Ball guiado de la mano de estos personajes. Analizando bien el trailer, nos damos cuenta que toda la banda de los guerreros Z están en la mira de una organización en la que un gordito científico parece tener el control. Puede que Goku y compañía han sido acusados injustamente de algún delito o simplemente dicha organización sea malvada sin tratar de aparentar nada, como lo fue en el caso de Frost en el torneo de Champa. Al aparecer Pan en la cinta, espero podamos seguir viendo la evolución de nuestro querido Gohan y poder notar como ahora con una familia debe volverse más fuerte a pesar de que su deseo nunca ha sido ser un peleador. Y esa es otra cosa que quería resaltar. El Gohan de Super puede no ser el más querido y estar atrás en popularidad con el Gohan de la saga de Cell o el Gohan del futuro de los androides. Pero realmente su esencia en Super es la que siempre Gohan ha representado. La de alguien que no le gusta luchar, de alguien consciente de su entorno, incluso desde los 5 años cuando se ofreció ir a Namekusei a conseguir las esferas del dragón porque era necesario. Así que no sería descabellado poder ver al Gran Saiyaman y Gran Saiyaman número 2 teniendo algún momento de gloria. Picoro es uno de los que se ve que son atacados por los nuevos personajes. Ojalá y lo veamos combatir y no se quede solo como espectador como en el anterior film. Respecto al estilo de animación, a mí me hubiese gustado un 2D clásico de toda la vida, pero esperemos si este apartado no sorprenda para bien. El video del día de hoy ha sido corto, pero realmente quería compartir mi emoción con ustedes por Dragon Ball. Así que dime qué te pareció este avance y qué te gustaría para el futuro de la legendaria obra de Goku. Si el video te ha gustado, suscríbete y dale like. Yo soy Elik L y esto continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!